...en el centro, lo hace Gorocito, la pelota está en el área. Carrizo, esta fusa, esta fusa al medio, pedazos, pedazos de taco, solo entra, tira, gol! Gol de Boca Junior! A los 20 minutos, Glaciani, habilitado con un taco perfecto, por pedazos abre el marcador. Boca, 1, San Lorenzo de Almagro, 0. Siguen las discusiones entre el juez La Molina, que le indica el camino del túnel al jugador de San Lorenzo de Almagro. Se va expulsado Rifulcar, el once de San Lorenzo de Almagro. A torre, lo acompaña Simón por la punta derecha, se va Simón, se va Simón como puntero, sigue Simón con la pelota, sigue Simón con la pelota. Viene el centro, está Coma, está Coma, tira, gol! Gol de Boca Junior! A los 35 minutos, Coma, habilitado por Simón, colocó la pelota frente al palo derecho. Boca 2, San Lorenzo de Almagro, 0. ¡Abre Boca! ¡Abre Boca! ¡Abre Boca! ¡Abre Boca! ¡Abre Boca! ¡Abre Boca! ¡Abre Boca!